La lluvia que azotó hace dos semanas a la entidad, derribó parte del muro de concreto instalado para prevenir fuertes oleadas en el talud norte del río Santa Catarina, unos metros de la avenida Revolución en Monterrey. Durante un recorrido en el sitio, se pudo constatar que las lluvias derribaron al menos un tramo de 150 metros de los 500 que componen el muro de concreto en esa zona. Trabajadores aseguraron que los daños se originaron por filtraciones de agua provenientes de una boca de tormenta, también conocido como drenaje pluvial habilitado en esa zona de constitución. Incluso cuando se edificó el muro, la paraestatal agua y drenaje de Monterrey no se dio cuenta que tres de los cinco pozos de agua localizados en la zona no estaban conectados al pluvial por lo que los escurrimientos afectaron la obra recién terminada en noviembre del año pasado. Trozos de concreto quebrados esparcidos por el suelo originados por la lluvia fueron observados a lo largo del tramo. Además, para evitar mayores afectaciones, se decidió retirar los pedazos de concreto prefabricados que componen el muro para realizar las adecuaciones necesarias. Trabajadores de la empresa capitalina Solución y Muros realizan las reparaciones en el sitio que demorarán hasta un mes y medio. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Ángel Charles, elnorte.com.